Música Estamos festejando, celebrando este día, el Día Internacional de los Museos que desde 1977 se celebra en todo el mundo, así que bueno, felices, contentos, agradecidos porque nos está acompañando la Asociación Amigos, así que bueno, un año más que celebramos. Las Asociación Amigos son varios, yo no te sé decir, pero son varios, lo que pasa que hoy hay algunos presentes, la mayoría de la gente son mayores, entonces por ahí cuesta acercarlos en esta época aquí, pero son varios. Y sí te puedo decir que estamos estables en el museo todos los días, que somos quienes hacemos el trabajo diario, digamos, yo que estoy como coordinadora, después hay un administrativo y un maestranza en turno mañana, un administrativo y un maestranza en turno tarde. En el museo voy a cumplir cuatro este año, así que bueno, muy contenta y la verdad que es un placer trabajar acá. Lo que sueño es que la gente de Maipú, sobre todo, lo valore, lo empiece a querer y a visitar y a venir más porque cuesta un poquito que los vecinos de Maipú se acerquen y no así cuando llega gente de afuera que disfruta, que valora de verdad y nos deja con el corazón ancho porque se van muy contentos de aquí. En el museo todos los meses se va renovando esta sala que tenemos, que es la número tres, que es la sala temporaria Juan Pedro Caputo. Es un espacio que se brinda a la comunidad para diferentes muestras, a las instituciones o sean artistas de Maipú o de afuera. En esta ocasión y en adhesión al Día Internacional de los Museos, tenemos una muestra de la Fundación OSDE, aquellos dibujantes de caras y caretas. Es una muestra que ya la estuvo vendiendo el asesor cultural de OSDE y es muy interesante y también estamos programando a lo largo de esta muestra que va a estar hasta fin de mes, charlas que va a dar julio para la escuela secundaria, para el tercer nivel. Así que bueno, vamos a tener una actividad en estos días intensa. El museo existe desde hace un buen tiempo, lo que pasa que no funcionaba en este lugar. Este lugar fue inaugurado en el año 2000, 2001 por ahí. Yo trabajaba aquí, yo trabajé acá. Me tocó compartir con las compañeras en ese entonces, ir poniendo en valor los objetos que tenía el museo y que estaban en otro lado. que no era el propio. Y esto se hizo para albergar todos los elementos que hacen a nuestra historia y a nuestra cultura. La cultura es la historia de nosotros.